Y seguimos conociendo y recorriendo el Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba. Hay muchos médicos que lo conocen mucho y hay otros que están teniendo la oportunidad de conocer cómo se trabaja, cómo trabajan las distintas comisiones en beneficio, en este caso, del profesional matriculado. Estoy con el doctor Néstor Viale, que es de la Comisión Fiscalizadora del SAP, este seguro importante que ya lleva unos cuantos años, Néstor. Sí, lleva más de 10 años, antes como fondo solidario de ayuda profesional y hace 4 años ya con póliza de seguro, que lógicamente está contratado con empresas de seguro, en este momento Federación Patronal, o sea que eso significa que cada profesional tiene su póliza y su cobertura, que en este momento con un bajo costo de 100 pesos por mes, tiene cobertura por 500.000 pesos en los riesgos de praxis médica. Y que indudablemente, además de eso, el asesoramiento y la cobertura de todo punto de vista con todo el área de asesoría letrada de este consejo, junto lógicamente con el área de abogados de la Federación Patronal, pero que indudablemente lo lleva adelante el equipo de abogados del consejo de médicos, así como también todos los asesores que a su vez tiene el área de asesoría letrada. Néstor, qué importante esto, porque antiguamente, como tú decías, se hablaba como un seguro solidario y ahora es un seguro hecho y derecho sobre la base de la atención posterior a que la empresa haya cesado en sus funciones como aseguradora. Digo, porque antes uno decía, pago y cuando ese seguro contrato con otro, pierdo en los próximos 10 años si llego a tener algún problema, a tal punto que me genera tener que contratar un segundo por las dudas. Claro, y dudablemente que todo aquello que ha ocurrido en los periodos anteriores es tener contrato con alguna empresa, con las empresas aseguradoras, ¿no es cierto? El SAP se hace responsable de la cobertura, ¿no es cierto? En la medida de que se han ido formulando los contratos con otras empresas aseguradoras, ellas son las que de alguna manera se están haciendo cargo de la cobertura. Pero el SAP está ahí siempre, asesorando y cubriendo las necesidades que puedan tener los colegas con respecto a la praxis médica o a las denuncias que puedan llegar. Néstor, muy completo, lo hemos entendido, lo mismo que los profesionales que siguen viendo los trabajos que hacen ustedes desde las distintas comisiones en beneficio de la gente. Así que hasta la próxima, muchas gracias. Muy bien, gracias a ustedes y cualquier cosa estamos a vuestra disposición. Lo mismo que a los profesionales, en la nueva sede ahora en Mendoza 65, el Consejo de Médicos de la provincia de Córdoba.